Los tuzos de la UAS que militan en la Liga Premier tuvieron una fructífera visita a los Mochis, donde vencieron 2 por 1 a Murciélagos. Encuentro apretado en media cancha, por lo que la primera mitad transcurrió sin goles. Y fue hasta el final del segundo tiempo cuando cayeron las anotaciones. El primer gol del partido fue para la UAS, cuando Juan Alfonso Torres le pegó bien a la pelota en un tiro libre para dejar sin oportunidad al arquero mochiteco. Cinco minutos después, al 90 de tiempo corrido, la UAS lograba el 2 por 0. El goleador del equipo, José Pablo Velasco, aprovechó un error de la defensa y remató dentro del área para aumentar la ventaja universitaria. Cuando los tuzos aún celebraban, Murciélagos convirtió el 2 por 1. Vladimir Moragrega remató de media vuelta dentro del área, venciendo al arquero zacatecano José de Jesús García. Anotación con la que terminó el encuentro. Con la victoria de la UAS, los universitarios suman 53 unidades que lo colocan como segundo lugar de la tabla, producto de 14 victorias, 7 empates y 2 derrotas. Este sábado reciben al Atlético Bahía sobre la cancha del Estadio Carlos Vega Villalba. Pero el sistema informativo Cisar, la novena Vides.